Y es que al final mi corazón, son, son No es un juguete pa' que le hagan lo que quieras Y lo dejes olvidado en un rincón, con, con Quisiera haberlo visto antes para no ser el idiota Que te escribe esta canción Y que me cuesta darme cuenta y al final termino solo Roto y lleno de dolor Yeh, yeh Hoy es que me estoy muriendo Mientras vos te estás riendo Te quería y no lo entiendo La mente me estoy comiendo Te rompió mi corazón, lo demás tenían razón No me diste ni un momento lindo en toda la relación Te robaste mi color, estoy lleno de dolores Te escribo esta canción para decirte que al final mi corazón, son, son No es un juguete pa' que le hagan lo que quieras Y lo dejes olvidado en un rincón, con, con Quisiera haberlo visto antes para no ser el idiota Que te escribe esta canción Y que me cuesta darme cuenta y al final termino solo Estoy lleno de dolor Y ahora tengo el alma rota, al final soy el idiota Y ahora tengo mentira y ahora me siento un idiota Cada vez que pienso en esto me siento un idiota El idiota, yeah, el idiota Se rompió mi corazón, lo demás tenían razón No me diste ni un momento lindo en toda la relación Te robaste mi color, estoy lleno de dolores Te escribo esta canción para decirte que al final mi corazón, son, son No es un juguete pa' que le hagas lo que quieras Y lo dejes olvidado en un rincón, con, con Quisiera haberlo visto antes para no ser el idiota Que te escribe esta canción Y que me cuesta darme cuenta y al final termino solo Estoy lleno de dolor, oh, oh, oh Yeah, yeah Y es que al final mi corazón, son, son No es un juguete pa' que le hagas lo que quieras Y lo dejes olvidado en un rincón, con, con Quisiera haberlo visto antes para no ser el idiota Que te escribe esta canción Y es que me cuesta darme cuenta y al final termino solo Roto y lleno de dolor, oh, oh, oh Yeah, yeah